Y bueno chicos, otra vez en el Maxi Extreme XXL y mira que tenemos aquí nuestro amigo Lumito Y venga, cuando vosotros digan, cuando yo diga, todo el mundo a esas palmas Quiero oír esas palmitas cuando diga, cuando diga ¡Todo el mundo a las palmas! ¡Vámonos arriba! ¡Huero! ¡Huero! ¡Manos arriba! ¡Uh, menudo Ertal! ¡Huero! ¡Ole! ¡Manos arriba! ¡Huero! ¡Ole! ¡Ole! ¡Atrás! ¡Jerona! ¡Esto le damos! ¡Esto le damos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Ahí loco! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Esta! ¡Pero la ponemos a loco! ¡Ca! ¡Ca! ¡Pero la ponemos 4K! ¡Ca! ¡Ca! ¡4K! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4k! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡4! ¡Oho! ¡Oh! ¡Esta,ドン! ¡Esta! ¡Oh! esto da sensación que va a parar me da sensación de que va a parar pero no, yo voy a ir disfrutando aquí se disfruta hasta el final y venga que esto se ha acabado esto se ha acabado ahora sí, veo que esto para y venga, como todo el mundo sabe todo lo bueno se termina y se acaba venga, campana y se acabó venga, un aplausito, un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso